El Ministerio de Educación en coordinación con ENATREL activaron el servicio de internet en el Colegio Hermanos de Fresno en el municipio de Telpaneca en Madrid. El primer paso que se hizo fue tirar la fibra óptica, el segundo paso es encontrar el punto de conexión. Ya en un momento instalada la fibra en el punto, en el aula TIC, se proceden a instalar los equipos, configuraciones, instalación de AP, de micro TIC, POE y ONU. Bueno, en el momento ya quedan tres redes, docente, alumno, TIC, son 10 megas de velocidad los que tienen. Ahora los estudiantes podrán participar de clases virtuales y acceder a cursos en línea como parte de los muchos beneficios que representa el contar con internet en cualquier momento. Me siento muy alegre porque ahora nos van a facilitar más con el internet porque ahí podemos buscar mucha información. Ahora ya nos va a tocar que metiendo recarga o buscando a alguien que nos comparta para buscar información. Con el internet en la escuela, ahora me toca hacerlo en la escuela. El Centro Escolar Hermanos de Fresno atiende tres turnos, lo que es educación inicial, primaria regular y secundaria regular. Tiene una población estudiantil de 127 estudiantes en educación primaria, de 29 estudiantes en educación inicial y 53 estudiantes de educación secundaria. Ahora que ya tengamos la accesibilidad del internet en la escuela, es facilitarle el trabajo tanto a los maestros como a los estudiantes, ya que a través de esto a los maestros se les resulta más fácil trabajar con plataformas digitales de juegos interactivos que nos permiten a nosotros enseñar de manera creativa. Las clases también están interactuando de manera positiva con los chavalos a través de la tecnología. Garantizar que esta herramienta tecnológica llegue a todos los colegios e institutos públicos del país es parte de un programa que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Cada mes, Enatrell atiende cuatro colegios con este servicio.